Porque desde las 4, 4 y media de esta tarde, empezó precisamente esta audiencia para determinar si se le otorga el pedido del Ministerio Público de Prisión Preventiva para Sada, Goray y Mauricio Fernandini. Allí se encuentra Fernando Marcelo con el último minuto. Fernando, adelante. ¿Qué tal, Marisol? Buenas noches. Día clave para el periodista Mauricio Fernandini y la empresaria Sara Goray. Hoy el juez Raúl Justiniano decide si ambos van a prisión preventiva. La fiscalía ha pedido 36 meses para ambos como presuntos miembros de una organización criminal del caso denominado Marca Group. Como bien lo mencionabas, desde las 4 en punto de la tarde se viene llevando a cabo esta audiencia justamente en la Sala Penal Nacional en el Cercado de Lima. Y por los argumentos y alegatos que hemos escuchado del juez Justiniano, todo apuntaría a que el veredicto sería declarar fundado el pedido de la Fiscalía, por lo cual tanto Mauricio Fernandini como Sara Goray podrían, digamos, pasar ya en calidad de prisión preventiva esta noche. ¿Cuáles son los argumentos más puntuales que ha desarrollado justamente el juez Raúl Justiniano en esta lectura de este pedido de prisión preventiva? Bueno, puntualmente el que refiere a que según los testimonios de dos colaboradores eficaces, Sara Goray habría entregado coimas de 5 millones 400 mil soles en el Ministerio de Vivienda, mientras que Mauricio Fernandini, por prestar su vivienda para que se realicen reuniones clandestinas entre la empresaria Sara Goray y Salatiel Marrufo, habría recibido cerca de 50 mil soles en varias partes. Esto es de momento la información que se tiene, lo que ha estado desarrollando justamente el juez Raúl Justiniano en la lectura de su sentencia y que apunta más, Marisol, como reiteramos, a que se podría declarar fundado este pedido de la Fiscalía de 36 meses, lo sabremos en unos minutos cuando finalmente se dé la lectura de sentencia definitiva. Bien, vamos a esperar esta decisión judicial a pedido del Ministerio Público, ¿no es cierto? Porque no es una sentencia para ellos, es determinar si le dan este requerimiento del Ministerio Público para que pasen a prisión preventiva o no. Estaremos muy, muy atentos, Fernando, a esa decisión del juez, precisamente, Raúl Justiniano. Bueno, estaremos contigo en unos segundos más y ahora nos vamos hasta hoy.